una reflexión muy interesante sobre la aberración de la justicia social. Voy a darles algunas cifras que me parece que son lo suficientemente elocuentes para reforzar el argumento del señor Rufián que yo comparto. ¿Cuánto costó, o saben ustedes cuánto costó, o saben los ciudadanos cuánto costó una cama UCI durante la pandemia al día? ¿Cuánto costó? 3.700 euros diarios. Una cama UCI, 3.700 euros diarios. ¿Cuánto cuesta un trasplante de pulmón? 135.000 euros. ¿Cuánto cuesta una matrícula de un estudiante en un bachillerato o en una universidad pública? Entre 7.000 y 9.000 euros al año. Díganme ustedes qué familia trabajadora o de clase media se podría permitir estos costos si no hubiera un estado de bienestar, fuerte y solo.